Bienvenidos amigos una vez más a nuestro canal y el día de hoy hablaremos sobre la monstera deliciosa y sus cuidados. Para muchos también es conocida como costilla de adán y esta planta produce flores y frutos. Dicen los que la han probado que el sabor es muy similar a la piña o al mango. Originalmente esta planta crece en las zonas tropicales y húmedas principalmente en las selvas de Sudamérica. A pesar de ser una planta que crece en las selvas tropicales y requiere gran cantidad de luz y humedad puede adaptarse muy fácilmente al interior de nuestro hogar. Esta es una planta que necesita un ambiente cálido. La temperatura ideal para esta planta si la quieres tener en el interior de tu casa oscilará entre los 18 grados centígrados a los 27 grados centígrados que no es una temperatura definitiva porque la planta se puede adaptar a las condiciones del ambiente donde viva pero eso sí cuando la temperatura baja de aproximadamente entre los 18 y 15 grados la planta tendrá un crecimiento más lento y cuando la planta está en un ambiente muy frío está simplemente no crecerá del todo es decir sólo se mantendrá. Importante también mencionarles que esta planta para nada soporta las heladas ni los fríos ni los inviernos muy extremos. Como ya dijimos que esta planta crece por debajo del follaje de los árboles en las grandes selvas húmedas de Sudamérica es importante también mencionar que no tolera el sol directo en especial el sol directo del mediodía. Cuando ustedes recién adquieran a su planta nunca la tengan bajo estos rayos del sol porque pueden quemar a su planta puede recibir el sol sí pero del amanecer o atardecer que esos rayos fortalecen a la planta y le ayudan a desarrollar nuevas hojas. El riego es un punto muy importante para esta planta y aquí voy a hacer un paréntesis porque yo no soy de esos que dice que tienes que regar a tu planta cada cierto día porque eso es un error ya que cada uno de ustedes viven en diferentes zonas con diferentes condiciones de humedad principalmente entonces que tienen que hacer en ese caso solamente observar el sustrato la tierra de su planta cuando ustedes observen que el sustrato está seco o está por secarse será momento de aplicar agua nuevamente es muy simple muy sencillo porque únicamente introducen el dedo en el sustrato si éste está seco la planta necesitará agua nuevamente. Lo que si es real que en ambientes y climas donde hace mucho calor pues el sustrato tiende a secarse mucho más rápido que en regiones que son más frías o templadas. Otro cuidado muy importante con la monstera deliciosa es la limpieza de las hojas recuerden ustedes que la monstera deliciosa y todas las plantas adquieren la energía a través de un proceso llamado fotosíntesis. Esa fotosíntesis es posible por la luz que las plantas adquieren o absorben a través de la hoja entonces si estas hojas están llenas de polvo pues ese proceso de fotosíntesis no será del todo perfecto que les recomiendo yo primero si ustedes tienen un espacio donde pueden poner a su planta y regarla con abundante agua y lavar de cierta manera las hojas pues el polvo que se va acumulando en el día a día se va a caer los que no lo pueden hacer pues tendrían que hacerlo evidentemente limpiando cada una de estas hojas de esa manera la planta puede absorber esa luz y ahora como recomendación sólo quienes lo quieran hacer si ustedes quieren tener un brillo espectacular en sus hojas pero sin dañar a su planta les recomiendo que con un paño lo mojen con cerveza esta puede ser cerveza oscura o cerveza clara la de su preferencia sólo que no sea de sabor y cuando esté a una temperatura ambiente y con ese paño limpiar las hojas de la planta les prometo que les dejará un brillo por muchos días y las hojas estarán muy brillantes otro factor muy importante para sembrar a su monstera deliciosa es la tierra o el sustrato y ustedes se preguntarán bueno por qué es tan importante o por qué hacen tanta mención de el sustrato para empezar el sustrato es ese medio que le dará los nutrientes a nuestras plantas si no tenemos un sustrato rico en esos nutrientes nuestra planta no puede captarlos y de esa manera ella puede crecer y desarrollarse si ustedes quieren comprar un sustrato ya preparado pues pueden ir a un centro comercial y buscar un sustrato universal que generalmente ese le viene muy bien a las plantas de interior incluyendo a la monstera deliciosa pero si ustedes quieren hacer el sustrato pues les recomiendo visiten el vídeo donde les enseño a preparar un sustrato para plantas de interior les explico muy rápidamente ese sustrato está hecho principalmente de materia orgánica con tierra negra que le brindará los nutrientes que su planta necesita además que ese sustrato no se va a apretar y de esa manera la raíz de la planta podrá crecer en el interior de la maceta y ésta se podrá desarrollar rápidamente también podemos darle estos nutrientes a nuestra planta poniendo un fertilizante yo les recomiendo el humus de lombriz este humus de lombriz es el perfecto abono para nuestras plantas ya que es un fertilizante natural si ustedes quieren aplicar fertilizantes sintéticos lo pueden hacer por ejemplo un triple 17 pero por favor siempre siempre lean las instrucciones porque cuando ustedes ponen más cantidad de la necesaria pueden quemar a su planta eso sí también recomiendo que siempre pongan los fertilizantes sintéticos cuando el sustrato está húmedo es decir lo pueden hacer después de el riego yo les recomiendo que por lo menos pongan fertilizante cada tres meses a su monstera deliciosa o también lo pueden hacer al inicio de cada época del año cuando la monstera deliciosa crece en su ambiente natural ésta tiende a crecer de una manera espectacular con grandes hojas y a una altura impresionante porque puede trepar por los árboles y crecer muy alto pero ya sé que dentro de una casa nunca estará de esa manera porque las condiciones de crecimiento son limitadas pero aún así podemos tener una espectacular monstera deliciosa dentro de casa en un principio había mencionado que la monstera deliciosa es una planta que da una flor y un fruto y si las flores se hacen visibles aproximadamente cuando ésta es una planta medianamente joven podría parecer como dos años y medio tres años de tener la sembrada pero esto casi nunca va a pasar cuando la planta está en el interior de nuestra casa ella tiene que estar en su hábitat natural para poder ver estas flores y frutos esta flor es de un color claro y mide aproximadamente unos 20 centímetros en su interior se encuentra el fruto que es similar a un maíz pero sólo se puede consumir cuando ésta está totalmente maduro porque antes ella tiene grandes cantidades de ácido oxálico y este resulta tóxico para consumo en humanos para reproducir a la planta la podemos hacer por dos métodos el primero sería por semilla pero este es un proceso muy lento otro método para obtener a nuestra planta sería reproducirla por esquejes ustedes simplemente tienen que cortar un esqueje de esta planta para poderla sembrar yo recomiendo que cuando ustedes obtengan su esqueje primero llevarlo a un recipiente con agua y esperar un tiempo y que éste desarrolle raíz y después lo pueden llevar a un sustrato pero si quieren también pueden tener a su monstera deliciosa viviendo en agua por mucho tiempo aquí en este canal ya tenemos vídeos donde les explico cómo cuidar a una monstera deliciosa y cómo llevarse un esqueje de monstera deliciosa que ha vivido en agua a un sustrato aquí en este canal amamos y nos encanta la monstera deliciosa y estoy seguro que encontrarán varios vídeos que los pueden ayudar importante también que cuando ustedes tengan a su monstera deliciosa en agua pueden agregar el enraizador que también está el vídeo en este canal y ayudará para desarrollar más raíz en menos tiempo espero les haya gustado este vídeo y esta información sea muy útil para seguir cuidando a su monstera deliciosa yo soy su amigo martín murillo y me dio mucho gusto de tenerlos aquí conmigo un abrazo fuerte para todos amigos nos vemos después bye bye y y Gracias por ver el video.